Bendito Dios Y el ciervo sigue, sigue adelante En triunfo, en triunfo con tu Señor Sigue adelante y no desmayes Que allá te espera tu Salvador Sigue adelante, sigue adelante En triunfo, en triunfo con tu Señor Sigue adelante, sigue adelante En triunfo, en triunfo con tu Señor Cuando estás triste y agobiado Con tu mirada en el Señor Él es tu amparo, que me ayudaste Lo ha prometido tu Salvador Sigue adelante, sigue adelante En triunfo, en triunfo con tu Señor Sigue adelante, sigue adelante Que allá te espera tu galardón Si el ciervo sigue adelante No desmayes, ciervo Adelante la obra del Señor Eres soldado de Jesucristo Lleva el escudo de fe y amor Lleva el escudo de Jesucristo Lleva el escudo de Jesucristo El Evangelio que va contigo Tu Salvador Sigue adelante, sigue adelante Sigue adelante, sigue adelante En triunfo, en triunfo con tu Señor Sigue adelante, sigue adelante Que allá te espera tu galardón Música Música